Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar el faro trasero de un Golf 5. Otro día tuve que ir a pasar la ITV y tenía el faro trasero del coche roto. No lo pude grabar como estaba roto y como lo cambié. Pero bueno, es muy simple y ahora os enseñaré cómo se desmonta. O bien por si queréis cambiar la bombilla del faro trasero porque eso se ha fundido. Pues es el mismo sistema. Las herramientas que vamos a utilizar para el vídeo. Una carraca, extensor de carraca y una llave del 10. Por ejemplo, a mí se me rompió el faro por aquí y se rompió todo el cristal y tuve que cambiarlo. Pero como tenía ITV y no llegaba a tiempo y como siempre las cosas las acabo haciendo en el último minuto, pues no pude grabarlo. Este lo pedí por Autodoc y me salió por nada. Creo que fueron por 30 euros o 20 euros un faro del Golf 5. Hay que desmontar esto un poco, lo que es la tela que coge todo esto. Lo que nos interesa quitar es esta tuerca de aquí. Hay una aquí arriba que ahora después os enseñaré mejor. Hay que quitar esta clema que es la de las luces. Entonces, para abrir se tira así para atrás y sale sola. Hacerlo con un destornillador. Es el conector y sale súper bien. Después, para conectar, tiráis esta pestaña para dentro con el destornillador y ya veréis cómo entra. Cogemos uno del 10, el extensor y la carraca. Conectamos. Y ahora... Solo con que le deis unas vueltecitas, ya sale. Vale. Primera tuerca sacada. Para la segunda tuerca, que está un poquito más para aquí arriba, pues le quitamos ese apriete que lleva y con la mano acabamos de sacar. Y ahora veréis que ahora os cogeré la cámara y la otra tuerca. Vale. Enfoca. Aquí está la otra tuerca. La otra tuerca está aquí arriba y la otra aquí abajo. Si vamos aquí, esto ya está suelto. Y veis. Y esto se desencaja y sale. Esto de aquí, si se os ha roto el faro, ya veréis que cuando lo vais a comprar pondrá sin portalámparas. El portalámparas está aquí dentro, que se desengancha por estas patillas de aquí. Aquí tiene una, otra y otra. Sacáis y ponéis. Ahora os lo enseño. Abrimos aquí, abrimos aquí. Vale. Entonces, aquí está el portalámparas, que esto no os vendrá con el recambio y solo os vendrá lo que es el faro trasero. Para cambiar la bombilla, pues tenéis que quitar todo y después cambiar lo que es la bombilla. Para meterlo, pues de la misma forma. Tenemos que fijarnos dónde están estas patillas de aquí. Entonces, esto iría así. ¿Vale? Y la última. Quedaría todo sujeto. Para ponerlo, ¿qué hay que hacer? Pues nada, seguimos el dibujo. Esto va así. Lo encuadramos. Bueno, al principio cuesta un poco de que entre bien y si tenéis aquí un toque o lo que sea, pues aún más porque estará un poco descuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos que por dentro hayan entrado bien los tornillos para sujetar. Esta línea de aquí coincide con la carrocería y la de aquí abajo también. ¿Vale? Entonces, ahora cogemos la tuerca de antes y la ponemos aquí arriba. La otra tuerca abajo. Ahora cogemos la carraca, le damos apriete y esto ya queda sujeto. ¿Cómo ponemos la clema? La clema de las luces es esta. Entonces, la metemos. Ahí. Ahí está. ¿Vale? Y ahora para que entre, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es esta pestañita de aquí empujar hacia adentro. Y ya estaría. La clema de aquí, el tornillo de arriba que no se ve muy bien y el de aquí abajo. Y con esto ya tendríamos montado el faro trasero y si queremos cambiar la luz pues tenemos que hacer este sistema. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un vídeo corto, pero yo creo que necesario. Darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.